Este año volvemos a la plaza después de los problemas meteorológicos del año pasado que nos obligaron a bajarnos al frontón y este año volvemos a esta magnífica plaza de nuevo con la charanga, con la fiesta carnaval y con la merienda popular. Este es otro de los actos que organizamos, que denominamos actividad intercentros, que organiza el ayuntamiento junto con los centros escolares y con las AMPAs. Pues la fiesta de carnaval infantil es muy sencilla, comenzamos ahora con música de la charanga a todo ritmo, luego haremos un pequeño pasacalles por la zona de centro de la población y después, pues bueno, continuamos la fiesta con el grupo de animación de Zaragoza Las Meganenas y a las seis y cuarto, seis y media aproximadamente, haremos una merienda popular de pan con chocolate para todos. ¡Suscríbete al canal! Pues la noche va a ser un concurso de disfraces en el que el ganador se puede llevar 800 euros. Entonces, tienen que pasar los grupos por los PAF colaboradores del municipio, allí los PAF van a someter su votación y luego en el frontón municipal tenemos música de isco móvil y a las cinco de la mañana daremos los premios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!